Ahí estaba yo, si, ese soy yo, el de la derecha. Si, hay algo que no le dije a Ericucho antes de que se fuese a su camino. Mi nombre no importa, lo que importa es mi historia. Bueno, les cuento. Yo fui creado, dibujado, sin tener idea de que estaba pasando. O quien era. Fui asustado, aterrado. Y bueno, cometí un error, algo que nunca duve de haber hecho. Y no me di cuenta, hasta que lo había hecho. Verás, esta es mi historia. Tuve que ir saltando, corriendo, escapando de algo que ni siquiera sabía que existía. Yo fui creado en un lugar donde nada tenía sentido. No sé quién soy, no sé para qué estoy. Solo sé que puedo seguir huyendo. Escapando a TV, la verdad. No sé para que tenga sentido. Sí, yo fui creado en un lugar donde nada tenía sentido.